Un joven fue ejecutado a balazos cuando caminaba por calles de la colonia Los Reiletes en Juárez. El crimen fue reportado en la calle Robert L. Stevenson en el cruce con Agatha Christie, donde según una fuente la víctima primero fue derribada y después recibió un tiro en el rostro. El hallazgo de un hombre sin vida, presuntamente con el rostro cubierto con una bolsa negra, movilizó a las corporaciones policíacas en Escobedo. La víctima de aproximadamente 30 años fue ubicada en el camino a Las Pedreras, en la colonia residencial San Miguel. Debido a un aparente cortocircuito, un incendio consumió varios cuartos de una vecindad en los que habitaban al menos 15 personas, en la colonia Independencia en Monterrey. El siniestro movilizó a bomberos a las calles Coahuila y privada Lago de Chapala. Tras una persecución, cuatro presuntos distribuidores de droga fueron capturados por policías de Monterrey en la colonia Mitra Centro. Las autoridades investigan si los sospechosos habrían intentado ingresar a un domicilio para robar en ese mismo sector.